Oye, Eli, en este sentido, desde tu lectura, ¿cuáles serían los conocimientos básicos de music business que un músico ahorita que está entrando a la escena debería de tener? Porque en tu generación, desde mi perspectiva, eran completamente ajenos a ese conocimiento. Hoy en día ha cambiado. Sí, creo que hasta la fecha muchos colegas míos no saben nada de nada y a mí me sigue sorprendiendo mucho porque pienso, wow, o sea, a mí me tocó aprenderlo, pues, en el trayecto, honestamente, y sigo, me cuesta mucho trabajo muchas cosas como derecho de autor, ¿no? Me sigue costando trabajo de repente entender ciertas cosas. Yo tengo la fortuna de contar con una manager increíble que es Patti Carrera, que es especialista en derecho de autor. Creo que como un diagrama muy, muy básico y que creo que nadie contempla o no lo sé, al menos en mi generación, era yo descubrí a muy buen momento que un manager no es todólogo, o sea, un solo personaje no sabe todo. No entiende todas las aristas del artista. Puede entender lo que es necesario para que un artista esté en un lugar privilegiado en su carrera, pero no sabe a profundidad lo que es derecho de autor, no sabe a profundidad lo que es firmar un contrato con un publishing, no sabe a profundidad muchas cosas que realmente requieren de managers de cada área. Entonces, lo que a mí y lo que en Homie hicimos desde un comienzo fue, necesitamos un manager en cada área de mi carrera, no un todólogo que vea todo y que después hay muchos cabos sueltos. Eso hizo que mi carrera también tuviera un gran engranaje, pero al mismo tiempo es como una maquinaria que se alentó. O sea, ¿por qué? Porque entonces todo mundo empieza, a ver, nos tenemos que confabular y tenemos que entrenarnos a hacer equipo. Algo que tampoco le gusta al manager todólogo. El manager quiere hacerlo todo él porque quiere que nadie lo moleste, que no me esté chingando casi, casi. Totalmente. Pero cuando habemos muchas personas que tenemos que ponernos de acuerdo con un mismo fin, entonces, y ahí es donde yo te puedo presumir que somos un equipo con muchos años juntos y hoy en día nos disfrutamos todos y entendemos que somos parte de una maquinaria que tenemos que funcionar en conjunto. Como que los básicos para mí son entender derecho de autor, entender cuáles son realmente las cosas que puedo y no puedo hacer en ese sentido. Yo creo que entender de publicidad un poco porque yo provengo de una familia que se dedica al deporte y mi manager en publicidad se llama Juan Quero y Juan adora el fútbol y, bueno, él es tenista de profesión. O sea, el tipo es increíble y siempre me dijo, no entiendo por qué los atletas reciben cantidades de dinero importante por hacer publicidad y a los músicos no les dan nada. Es correcto. Yo llegué a él con esa misma sensación. Oye, Juan, ¿por qué yo, la gente quiere mi imagen, mi nombre, pero no me quiere pagar? Entonces, ha sido muy difícil educar esa área. Entonces, yo creo que los músicos más jóvenes y los músicos que tienen grandes oportunidades deberíamos de estar en ese mismo canal porque le hacemos daño a la industria. Es decir, a un músico le dicen, pero mira, con tal de que te vean, no te pago. Ah, sí, pues que me vean, ¿sabes? Entonces, el otro día vino una marca muy, 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 muy grande y muy, muy famosa a querer que yo participara en uno de sus eventos con mi música en vivo, con mi imagen. Y querían relacionar mi imagen, mi nombre, todo con la marca. Y yo les extendí un contrato correcto por lo que ellos querían hacer. Este, y se sorprendieron muchísimo. Y me dijeron, ¿cómo? Pues sí, es así. Y entonces, no me contrataron, por supuesto. Y les dije, bueno, a ver ahora quién vas a ir a sangrar un poco porque alguien va a caer en tus redes, ¿no? Y el problema es que eso nos contamina a todos, ¿no? Claro, nos contamina a todos. Entonces, esto en muy buen plan y con gran, hombre, con gran sentido del humor y todo, pero la realidad es esa. Entonces, sí creo que dentro de las, como de los must para, para estar entendido tu carrera es entender el valor de tu imagen. No inflarlo tampoco. No hablo de inflar, ni, ¿sabes? Hablo de la realidad de saber cuál es tu lugar, cuál es tu postura y cuánto es saber cobrar por todas esas cosas. Saber cobrar, saber cobrar, no, creo que está como súper inflado a muchas cosas y al mismo tiempo a otros no nos quieren pagar. O sea, esas diferencias que vivimos en el país, socialmente, se viven dentro de un contexto en la industria. Y creo también que es como importante que no nos dé flojera lo que dijiste tú hace un rato. Tener tu propia oficina, hacer tu propia contabilidad, entender de tus taxes, o sea, entender por qué pagamos impuestos. Hay mucha gente que me decía, yo soy anarquista, a mí no me importa pagar impuestos. No sé si estoy, a mí tampoco, no me gusta pagar impuestos, pero los pago. O sea, no sé si estoy de acuerdo con esa ideología de siempre, de siempre querer ganar al otro algo, ¿sabes? Eso no me gusta, no me parece como sensato. Entonces, cuanto más entiendes tu estado contable, creo que es súper sano. Porque de esa misma forma pagas buenos sueldos. Claro. Entiendes el valor del trabajo de los demás. Y en esta industria no se entiende el valor del trabajo de los demás. Las casas se pagan muy mal. Y entonces, claro, no tienes una lealtad con tu equipo. Porque a mí me da exactamente igual si el artista suena o no suena bien, porque ni me pagan bien. ¿No? Entonces, pero esta fascinación mía por entender estas cosas tan de flojera, creo que han hecho que los Ellis Guerra seamos un equipo que nos queremos, nos cuidamos, nos blindamos entre nosotros. Y cuando hay necesidad de cobrar poco, de ir a una gira cansada, jija del buche, acedo, le entramos porque sabemos que hay otros momentos más gloriosos, ¿no? Entonces, vamos a ver si el artista suena o no suena bien.